Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, vamos a hacer un video, espero que les guste. A ver, Dinsdito, cuéntanos la dinámica. Pues yo ni sé qué voy a hacer. Como he visto y creo que nada más he visto como unos dos videos de cantando sin escucharme. Vamos a ver qué tan buenos cantantes somos. Nunca, yo nunca he cantado así para que me venga a danear. ¿Verdad que no? No. Va a ser la primera vez. Hace rato me estaba acordando y me estaba dando mucha risa. Se supone que vamos a cantar unas canciones y nos vamos a tapar con estos audífonos y no vamos a escuchar nada. ¿Ok? Pero ahí vamos a estar escuchando la canción. Sí, la canción, pero... ¿Habla? Va, 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 va. Como no vamos a escucharnos. ¿Habla? Como se cancela el sonido. Entonces va a estar más chido porque no vamos a oír nada. Estoy hablando. Pero ya que tengas la música, no vas a escuchar nada. Luego esto se oye bien recio. Oh, pues Daniel va a empezar. ¿No? Sí, ¿qué canción nos vas a cantar? Vamos a hacer tres canciones nomás. Tres cada quien. Y ustedes... Pero nomás un pedacito. Sí, nomás un pedacito. Ustedes digan quién cantó mejor. Hoy nuestros suéteres... ¿Qué dices? Que tengo tu espalda. Se me hizo chido como ponernos esos... Para esto... Este dirá. ¿Cómo se llama la canción? ¿Tú cuál quieres cantar? Tú primero. ¡Tú, Daniel! ¡Ya! ¡Tú! ¿Por qué te quieres burlar primero de mí? Quiero ver cómo lo haces. Vamos a escuchar una canción. ¿Crees que ocupas la letra? No. La que tú quieras, es la que te sepa. Pues ahora tú primero. Yo ya sé cuál. Ah, ok. ¿Tú? ¿Listo? Pues dime, ¿cómo se llama? La que tú quieres. Tú vas a cambiar la que tú quieras. Así a todo. ¡No! ¿Quieres? ¿Listo? ¡Tú! ¡Tú! No, yo voy a cantar otra parecida. Su canción es la de A Través del Vasco. ¡Regresala pues! ¿Cuál parte? O nomás la parte buena. Sí, la parte buena. Vamos a empezar. ¿Me la vas a cantar? ¿Sí me oyes? No, no me oyes. ¿Me oyes? ¡Qué pena! No hubiera dado un shot, ¿verdad? Ni me escucha. Quisiera morirme de una buena peda. Porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Y hoy quiere volver. Mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo. Porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Me quería dar mucha risa. Pero me daba pena porque tú estabas sin estar. Dime, cantinero, tú sabes de penas. No, no quiero. Se oía muy feo. A ver, voy a revisar. Pues nunca hemos cantado nosotros. Nunca en mi vida. Lo único que canto es la iglesia y el coro. Pues canta una de la iglesia. Donde le hagamos competencia a la lacra. Ay, no. Me va a ganar la risa. ¿Y cómo las vas a ver? ¿Le puedo adelantar a la parte? Que ya no te quiero. Ni estando borracho. Recordar te puedo. No sufro tu ausencia. Fácil fue olvidarte. Quisiera gritarte en la cara. Tengo a otra. Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. No te necesito. ¿Quién te dijo que te amo? Y que sigues siendo tú. La dueña de este corazón. Eso no es cierto. Yo no soy un hombre muerto. Me va mejor sin ti. Si quieres que te miento y te amo todavía. Pues fíjate que sí. Estoy temblando. ¿Qué tal? ¿Sí? Uno siente que canta bien chido. ¿Vuelvas a cantar ahora? No sé. ¿Canta otra tú? ¿Tú? Mientras pienso, güey. Ah, yo ya tenía una. Pero no, es que no me la sé. Debimos de haber practicado. Esa pena la estaba escuchando antenoche. Y se la cantaba el gordito y le cae gordo. Como que le esté cantando uno. Parece que me está viendo mucha gente. ¿Tú no te sentías así? Sí. ¿Y ahora que canté de quién es? De la tracalosa. Edwin Luna. Ese muchacho canta bien chido. Lo estuve escuchando con diferentes canciones. Pancho Barraza. Mi enemigo el amor. Puta incursiva. Listo. Consejimiento mortal. ¿Para qué me persinas? ¿Qué tal y que te sale un contrato de este video? Ok, ahí va. Y por amor Le lloré como a un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Le lloraba su cariño Ay Dios mío Ay Dios mío Que dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor ¿Ya? ¿Ya? Ya Esa sí fue ¿Cómo se llama la tuya? De David Bisbal ¿Sí? Sí David Bisbal y la... ¿Qué es? ¿La arrolladora? ¿En serio? Ajá Ustedes que David Bisbal canta bien bonito Y es así muchacho Daniel ya aventó la chancla No tiene letra... No me la sé A ver Donde salga un pedazo que me sé Tengo tantas cosas que decirte amor Todo lo que tú me has dado Es lo que yo había soñado Eres todo para mí Siempre buscas más detalles Que me hagan feliz Detalles que me... No, ni leyendo me lo sé Eres el amor perfecto Eres lo que yo más quiero Gracias por ser como eres Gracias por tu amor Quiero que sepas que nuestro amor Nadie lo rompe, solamente Dios Todo es hermoso a tu alrededor Tú des vida a mi corazón Ven a mis brazos, dame tu calor Quiero sentir la fuerza de tu amor Quiero besarte Quiero abrazarte Hoy quiero darte las gracias Gracias por tu amor Ya voy a empezarles a cobrar ¿Vamos a empezar qué? Vamos a empezar a cobrar ya Lo estamos haciendo de gratis muchachos Aprovechen ¿Qué no? Como todos los artistas cuando cantan así a capela La mayoría canta bien peor ¿Qué no? Como raro Raro el que canta chido Sin música ni nada Ande pues, ¿eh? Una de chente Ay, qué nervioso Ay, ya Daniel ya va a acabar Amigo, todavía me falta una prueba Como ya está el video Es más, quién sabe si lo voy a publicar Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo resuelto Cuántas gracias Busco la letra mejor Un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en unas cantinas Cambié mis canicas Por copas de vino ¡Qué coraje Me daba conmigo! No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo ¡Qué coraje Me daba conmigo! Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas De charro ¡Qué coraje! ¡Buen provecho! Ay, eso es cuando ando pedo Me salen de inscripción Por eso dije hace rato Que empezamos Que tenés los audífonos No me escuchaste Y dije Oh, nos hizo falta unos shots No ves que ni leyendo las melas Me daba risa Como yo Mi cerebro pensaba Que iba a decir otra cosa De la canción Y lo decía Así Como mis ojos Estaban viendo Y mi cerebro ¡Buen provecho! Como hagan de cuenta Que por dos caminos Iba Ya te olvidé Ya estás muy lejos De mí Tú lo lograste Con herirme Lastimarme Y convertirme En no sé qué ¡No me la sé! Tú cantas la de Gloria Trevi ¿De Gloria Trevi? Porque canto como A ver, canta Ya nomás Está riendo de miedo Gloria Trevi La de pelo suelto Y todos me miran Me miran ¿Por qué? Se me dice que Se te va a salir Y queda Me gusta todo lo que sea misterio Ir siempre en contra del viento Si dicen blanco Yo les digo negro Me gusta andar de pelo suelto Aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea mí Soy real y no tengo reverso Aunque me digan que hasta barro el suelo Me es agresiva como gata en celo O a veces mansa como león con sueño Me gusta andar de greña suelta Aunque se acabe de infartar mi abuela A mí me gusta andar de pelo suelto Aunque me pongan gritos en el cielo Y voy Y voy Y voy Y voy Y voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero ¿Está chido? Aunque me tachen de indecente Aunque hable mal de mí la gente Me gusta andar de pelo suelto Yo no soporto a los hombres serios Quieren que me corte el pelo Aunque lo ame se va mucho al cuerno Nunca la había oído Está chida Bueno, yo complacer a Daniel Ahora me tienen que complacer a mí ¿Quién te dio permiso? De asomarte a las ventanas de mi alma Y aterrizar entre las nubes de mi calma Y de volver con caricias Y llevarme hasta la luna Cuando no sé volar ¿Quién te dio permiso? De ocupar este silencio con tu nombre De ser tú quien me desvele por las noches De llevarte mis latidos Hasta donde estoy viviendo Y dejarme solo aquí Ya le gustó a Daniel Apenas estaban saliendo las buenas Mira ¿Eh? ¿Eh? Pero no, yo no me las sé ¿Quieres cambiar tu canción? No Ya con eso está bien Ojalá les haya gustado mucho Si quieren una segunda parte Díganos Y vamos a cobrar A 10 dólares la entrada No se crean No, mis respetos para las personas Que cantan bien bonito No nos estamos riendo de nadie Pero estamos Nunca me he escuchado yo ¿Tú sí? No Vamos a ver a ver qué tal A ver si nos salamos horrorificados de aquí ¿Cómo te sentiste? Bien Bueno, yo estaba bien nerviosa Me estaba temblando todo mi hermoso cuerpo Como me da pena con él Sí, estaba hasta rojita, ¿no? ¿No? No, yo tenía mucha pena Pero ahí se haya gustado Regálenos un like Si quieren más retos Díganos, díganos, díganos Alguien comentó que Un reto bailando de todo Comenten Comenten, comenten Sí, bailamos de todo Donde estamos practicando No, pues así como ahorita Natural ¿A quién queremos engañar? Ay, su risa Sí, cumbia, reggaetón Guapangos Duranguense Sí, Daniel, es todo En la tumba la ponemos Y canciones Y sacamos Díganos en los comentarios ¡Nos despedimos! Bye, gracias por ver Y diviértanse con estos Payasodas Suscríbanse al canal de Vlogs Y síganos en Instagram Bye, gracias por ver ¡Suscríbanse al canal de Vlogs! Y síganos en Instagram